André ¿Eh? 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 Ah, fresquito Ya Empecemos internacionales, hombre ¿Dónde vais? Vaya Uff Buah De abajo Buah Mamma mia Mamma mia Mamma mia El Liverpool tiene 5 a 3 también Ya, a ver, si Winter tiene 4 y media Con eso, si tiene 5 pues nada Igual, igualmente salen Buena mierda Te veo Si ¡No! Brutal Te decimos adiós o no, es que estoy nervio No lo sé, si, puede 3 Te decimos adiós o no, es que estoy nervio Oh, gracias Te voy a caer Vamos, corre, corre, corre ahora Vais, bueno, vais Pásala No 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 Que fuerte estoy Que te he bajado Que te he bajado Que te he roto Sí, sí Arriba Oh Mira Vamos Vamos Oh Dios Oh No hacemos como Rayax, ¿no? Nosotros Oh, Dios Oh, Dios Oh Métame No 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 Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, normal, es que... ¡Eh! 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 ¡Ah, más buena es! ¡Jajajajaja! ¡Hola, chiquitina! ¡Ay, más buena, más buena! ¡Ay, chiquitina! ¡Ay! ¡Ven aquí, zorra! ¡Zorra, ven! ¡Qué guapa esto, zorra! ¡Ven, zorra! ¡Ay, más buena! ¡Jajajaja! ¡Aquí, ven! ¡Ven! ¡Tío, me estás poniendo nervioso! ¡Yo estoy más de los nervios! ¡Dámelo! ¡Dá el bote aquí! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Estoy sola! ¡Buena, buena, 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 buena! El estado de embriaguez, eso es de borracho, ¿no? Sí, pero si no, pues no. ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga, hasta mañana que descanses! ¡Jajajaja! Te he visto, ¿eh? Pero de primeras, ni un puto pase. Y se ha pasado el chico de aquí abajo. Nada, 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 nada. Sí, 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 sí. ¡VAMOS! ¡Pásamela! ¡VAMOS! 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 ¡Quién! ¡Falmelo! 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 ¡Jajaja! Ciudad del gato ¡Ay, espera! Hola, ¿cómo te haces? No hay más, no hay más, no hay más Adiós tú, no caes en el... ¡Uy! Sí, ¿cómo vas? ¡Mira! ¡Mamamea! ¡Qué zorra, tío! ¡Antonio! ¡Eh, me han disparado! ¿Quién te ha disparado? Ha sido el chico ¿Materiales? No tengo ¿Materiales no gracias? ¡Joder, estaba pensando lo mismo! ¡Joder, pues! Yo lo que quiero son balas, macho ¡Toma, Nerly! ¡Que te cago! ¡Mira! Vasco yo aquí... Buscando grano Recoge mierda, sí ¿Tú sigue? ¡Mira! 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 ¡Buf! ¡No! ¡Era el delante! ¿A que sí? Eso pasa a mí muchas veces Toma ¡Mamamea! 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 ¡Tú sola! ¿A que la falla? ¡Ah, no! ¡No! ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Pero por qué no chuta más fuerte el chiquillo este? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué molo! ¿Qué estás viendo? ¡Vamos a poner por acá! ¡Ah! ¡Está muy bien ahora! ¡Qué romántico, ¿no? ¡Toma! ¡Sola! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 No se puede permitir eso ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Vale para arriba! ¡Pero éste quién es! ¡Vale! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale! ¡Toby! ¡Toby! ¡Que no puedo que no me ha dejado y dir! ¡Vamos! ¡Hijo de la Bajaakeda! ¡Bajo! ¡Mira la Azingo Land! ¡Ya! ¡Pero es que yo pensé huí que sí! ¡Sue usted! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Toma!, ¡Toma! ¡Tuito! ¡Penalty! ¡Oh! 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 ¡ Sketchamos ya! ¡Todos nosotros! ¡Qué maravilla la Azingo Land! Estás renaciendo... ¿Cómo se dice eso, coño? ¿Cómo dice? ¿Pletérito? ¿Cómo es? ¿Pletérito, no? No, he estado en el colegio Pletónico, subnormal Bueno A ver, no va mal encaminado Pero has fallado De ple-tórico algo iba Hostia, lo he dicho bien ahora, ¿no? No sé qué ha dicho No he escuchado De ple-tórico iba la cosa Ple-tórico es Estás ple-tórico, sí, confirmo, confirmo Si es que yo sé cómo el email es baraja, tío, blando Pero es que, ¿has visto? Al final, si todo es cazar cosas Sí, sí, sí 14, ¿eh? Te lo juro Toma, por ti 14, 14, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo qué? Bueno, pues míralo Ahora miramos ¿Qué? Toma Es que Sola, 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 sola Pero, chuta Falta, falta Oye, no me jodas, tío Me desmayo Es que me ha dado, ¿no? Me ha desmayado Confieso Vamos a por la tarjeta del clima ¿Será que no hay cosas aquí? No vean por culo No seas tú un compañero excepcional, ¿no? Joder Joder, que seas que le cosa, ¿qué coño? Ahí te da cuatro cofres Mira, le doy un arma Solo, solo, solo Chuta, 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 chuta ¡Hostia! Marco o Malcom, ¿os que has dicho? Malcom, ¿no? Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Ah! Poner kick Sí, pero Si lo voy a hacer es por la banda ¡Hijo de puta! Eso se iba a comentar Mira ¡Uf! ¡Qué peligro! ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? A ver Díselo tú, Nesli Nesli, díselo tú, mira Que le voy a comer el denbe ¡Denbe! De aquí para allá Todo el denbe En la boquita ¡Azolio! No, a mí me salió toda mi gente, baby ¡Ah! Pues yo se lo he visto, tí Sí, yo se lo he visto, tí ¿No? No Vaya No, arriba ¿Cómo lo he visto yo, eh? ¿Pero cómo lo he visto yo? Joder, tú me salgas un poco Observador Vamos bien, él Mira, chico, arriba Mamma mía Te veo, te veo, te veo ¡Cierra de la cámara! ¡Cierra! ¡Mamma mía! ¡Buah! ¿Sí? Joder Sí, 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 sí Toma ¡Buah! Joder, buenos días Cuando lo quieras, eh Maravilloso, sí Ah, bueno, lo fallé Toma ¡Buah! Mmm Sí Hola Vamos Pa' acá A ver, ¿no? Por su lado ¡Vamelo! ¡Mamma mía! ¡Dé peor! 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 ¡Dé peor rojo! ¡Dé peor! ¡Dé peor rojo! ¡Dé peor rojo! ¡Dé peor rojo! ¡Dé peor! Mira ¡Dé peor Napotör, no te lo amas de niegol! A mí ¡Dé peor rojo! ¿Dé peor rojo? Por qué «lota» Esta ticco Este ya así te estoy viendo Ya, ya, ya ¡Eh!